Al iniciar el programa se encuentra en lazo abierto, podemos ver el motor girando a sus máximas RPM y al disminuir el preset las RPM irán disminuyendo progresivamente hasta llegar al mínimo de 1800. Al tocar el TCI el programa cambiará a lazo cerrado, donde dependiendo de la temperatura las RPM aumentarán o disminuirán. Calentando el sensor aumentarán las RPM debido a que la temperatura será mayor y se puede apreciar en la pantalla. Tocando nuevamente el TCI se volverá al lazo abierto. Al principio del juego se le ofrece una ayuda al jugador que no sepa jugar y una vez esté listo se le pide que toque el TCI. Una vez hecho esto se empiezan a generar secuencias aleatorias que deberá seguir el jugador. En el video se muestran 5 secuencias para que no fuese muy extenso. Una vez el jugador haya hecho todas las secuencias se le indica que ganó y si éste desea reiniciar la partida deberá tocar el TCI. Una vez reiniciada la partida se generarán unas nuevas secuencias que serán parte de esta nueva partida. En el caso que se falle al seguir la secuencia se le indicará al jugador y se le preguntará si quiere reiniciar la partida. En este juego todas las instrucciones se nos darán en la pantalla. Por ejemplo al pulsar el TCI empezará el conteo atrás y se nos dará la secuencia correcta de los cables, empezando en este caso por el 2, que es el naranja. Cada vez que desconectemos un cable se nos indicará con un correcto en la pantalla. Siguiendo con la secuencia, al desconectar los tres cables, son tres correctos. Al desconectar el último cable, parpadearé al display indicando el tiempo en el que se logró ganar y el led verde que permanece prendido. Para jugar de nuevo hay que conectar todos los cables nuevamente a masa, de otra forma no se podrá iniciar. Al hacer esto y pulsar el TCI nuevamente se empezará un juego nuevo con otra secuencia. La nueva secuencia generada indica que el cable número tres es el primero a desconectar. Como nosotros desconectamos primero el cable naranja que en realidad es el segundo, el display y parpadeará indicando el tiempo en el que fallamos y un led rojo que también parpadeará. Para empezar de nuevo hay que conectar todos los cables a masa y tocar el TCI. A continuación se demostrará que también al llegar el tiempo a cero se perderá y pasará lo mismo con el display y el led.